Y ahí estaba, mirando a todos, como cada persona, cada hombre, cada mujer, cada niño y cada anciano, como todos sucumbían ante su castigo, aquel día, fue el día que Dios nos había abandonado, ahora quedamos muy pocos, pero creo, que fue un castigo merecido por todo lo que el hombre ha hecho, así que lo que estás a punto de escuchar debes creerlo, y sobre todo, poner atención, porque quizá ustedes puedan evitar algo como lo que ha pasado, a fines de educación me presentaré, soy Oswaldo, tengo 37 años y lo que he vivido nadie lo hubiera creído, sin embargo toda la humanidad se enteró, pues ahora, que quedamos tan pocos, parece que todos nos entendemos, verás, actualmente estoy en el año 2036, mes de abril, apenas ayer fue viernes santo, pues para muchos que celebran la semana santa, es un día en el cual la religión católica, que es representada por Jesús, hace una conmemoración al día en que fue crucificado, y justamente ayer, fue la primera vez que puedo decir, pasó lo que muchas personas decían, aquellas tías o amigos religiosos que aseguraban la llegada de Dios, pero no fue como lo pensaron, no fue para venir a salvarnos, vino a castigarnos, pero, te preguntarás, ¿cómo fue que todo pasó?, la verdad es que ni yo lo sé con certeza, pero, hice mis teorías que podrían tener algo de sentido, pero primero debes conocer algo de mi, cuando yo era niño solía ir a la iglesia cada domingo y en algunas fechas especiales, pero solo porque era más una orden de mi madre, cuando crecí y decidía que hacer dejé de ir, porque debo reconocer algo, a pesar de que yo siempre creí que existe un dios, nunca tuve fe, al menos no de la manera en que muchas personas si la tienen, tampoco seguía los mandamientos, o las cosas que todos los religiosos saben, siempre me basé más en mis propios ideales, aunque aclarando que jamás falté al respeto o negué su existencia, simplemente no tenía fe, así he pasado mis últimos 21 años, hasta ayer, pues recuerdo que algunas de mis tías siempre decían eso, me decían que algún día vendría a dios, castigaría a las personas pecadoras y salvaría a los creyentes, y a esas personas que nunca cometieron pecados, pero seamos honestos, ¿alguien en verdad cree que jamás ha pecado? Siempre he pensado que algunas personas que van a la iglesia o se unen a una religión lo hacen por fe, y otras tantas para según ellos buscar la salvación por todo lo malo que han hecho, y aún siendo parte del primer grupo, ¿en serio creen que jamás pecaron? Todos han mentido alguna vez, todos han deseado algo malo, estoy seguro que cada persona ha pensado algo malo, nadie es inocente, pero no todos aceptan esos errores, al menos yo siempre lo hice, y no, no quiero sonar como el bueno, el que todo lo hace bien, estoy lejos de ser eso, pero jamás he pensado que soy buena persona, jamás he creído que merezco todo o que no soy culpable de nada, sé que pequé, que mentí, que desee el mal alguna vez, e inclusive, siempre imaginé un escenario en el cual, si tenía que rogar algo, o pedirle a Dios, no lo haría, porque sería demasiado hipócrita después de yo decir que no tengo fe, sabiendo esto, y entendiendo un poco de mi, quiero decirte que en las últimas décadas, de hecho, desde siempre, considero que la humanidad siempre atentó contra sí misma, no solo hablando de las guerras, sino que desde las épocas pasadas, con las conquistas, los genocidas, las dictaduras, siempre encontramos la forma de acabar con nosotros mismos, pero lo peor fue cuando comenzamos a atentar contra las demás especies, animales que se extinguieron por nuestra culpa, plantas y bosques desaparecidos por nuestro afán de llegar más y más lejos, de cubrir cada parte de este territorio, con cada arma o enfermedad creada por el hombre que no solo acababa con humanos, también con todo a su paso, igual dentro de la humanidad siempre hubo un verdadero lado oscuro, gente que no solo no creía en Dios, sino que su bando era el de la maldad, el de Satanás, porque si, también estuvo aquí, el diablo apareció al mismo tiempo que Dios, pareciera que los dos estaban decididos a algo, a castigarnos, en estos últimos años, la humanidad se enfrascó en guerras, conflictos por recursos, las naciones competían por ver quien era mejor, sin importar si en el proceso mataban a familias inocentes, cientos, no, millones de soldados morían por salvar a su patria, mientras que la gente de manteles largos ordenaba todo tras sus gabinetes o escondidos en búnkeres, claro, todos esos presidentes no iban a tomar un rifle y a lanzarse al terreno de tiros, los cobardes todo lo hicieron por el poder que sus voces tenían, además, cada vez eran menos los recursos, temas como el cambio climático y algunas extinciones llegaron a tener en alerta roja a cientos de países, y sabes que hicieron, nada, el día de ayer, viernes santo, esperaba que todo fuera como siempre, un día de descanso de mi trabajo, muchas iglesias representando el mítico vía crucis, algunas personas en las iglesias, otras tantas arrojando fuegos artificiales, todo estaba como siempre, hasta el momento en el que el cielo comenzó a oscurecerse, el cielo estaba despejado, pero de pronto se cubrió con nupes negras que salieron de la nada, comenzó a llover, llovía demasiado fuerte, los vientos eran tan intensos que personas comenzaron a volar por los aires, recuerdo estar en casa, asomarme por la ventana, y me tuve que quitar super rápido porque un árbol atravesó mi casa, de un momento a otro, la tierra estaba temblando, llovía casi como si fuera tormenta eléctrica, gritos por todos lados, se sentía un calor abrumador, mientras el agua golpeaba mi cara, en eso claramente vi como del cielo estaba bajando algo, aquellas nupes abrieron, un pequeño rayo de sol cayó y en el venía alguien, era él, era Dios, no era Jesús, no era un hombre, no era humano, no sabría decir que era, pero sabía que era Dios, él entonces se quedó ahí, observando, de pronto, en algún lugar la tierra se abrió, algo salió, era algo enorme con alas, cuernos inmensos, era una bestia, era el diablo, él comenzó a burlarse de todos, se reía de la humanidad, Dios solo miraba, no hacía nada, mientras que el diablo parecía castigar a ciertas personas, las tomaba con las manos y las mordía, y si piensas que eso solo pasó en donde yo estaba, no, apenas me estoy enterando que en cada rincón del mundo pasaba eso, casi como si fueran cientos de dioses, y cientos de diablos, pero solo era uno, manifestándose en todos lados a la vez, Dios comenzó a hablar, depende el lugar era el idioma usado, él dijo, así que esto es lo que querían, esto es lo que todos ustedes buscaron, así es, soy yo, Dios de la humanidad, y así como yo gobierno aquí, allá afuera, en el vasto universo hay más de lo que creen, pero ustedes, la humanidad, siempre se empeñó en hacer todo mal, ¿saben por qué las enfermedades no tenían cura?, ¿saben por qué cuando alguien la encontraba desaparecía?, todo eso yo lo he ordenado, de lo contrario ustedes sobrepoblarían este lugar, han hecho todo mal, y merecen ser castigados, y para eso está él, lo hacía señalando al diablo que seguía haciendo todos los asesinatos, no tienen que ir al infierno, porque ustedes convirtieron este lugar en su propio infierno, es hora de que aprendan que no todo es lo que creen, que ustedes no están para decidir sobre otras personas, he observado cientos, miles de años lo que hacen, y no han cambiado, recuerdo que cada que escuchaba eso mi piel se estremecía, sabía que Dios me castigaría, pues siempre dije no tener fe, estaba dispuesto a aceptarlo, como dije, no sería hipócrita, pero no, muchas personas a mi lado murieron, pero algunos no, tampoco el diablo hizo nada, y eso que lo vi de frente, solo observé como Dios se iba alejando, y ahí estaba, mirando a todos, como cada persona, cada hombre, cada mujer, cada niño y cada anciano, como todos sucumbían ante su castigo, aquel día, fue el día que Dios nos había abandonado, cuando Dios desapareció el diablo se fue, dejó de llover, dejó de temblar, los tornados cesaron, mirando a todos lados, todo estaba destruido, habíamos muy pocas personas, te diría que unas 100 en toda la ciudad, ahora ha pasado un día, todo está muy callado aquí, jamás pensé que eso pasaría, jamás pensé que Dios vendría, jamás pensé que Dios nos había abandonado, pero esto, es nuestra culpa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.